Octava Hora Los mares de amor de nuestra Madre Celestial Jesús, dulcísima vida mía, te suplico que lleves mi pequeña alma, unida a mi Reina y Madre, hasta el seno de nuestro Padre Celestial. Allí yo pediré, lloraré, suspiraré, porque venga el Reino de tu Fía Divino. Con mis sonrisas de amor, con mis besos afectuosos, con la misma fuerza arrebatadora de tu querer divino, le suplicaré al Eterno Padre que me conceda tu Reino sobre la tierra. Tú, Madre Santa, tiéndele la mano a tu pequeña hija y haz que atraviese los mares de tu amor, para que con tu mismo amor pueda pedir con mayor eficacia que venga el Reino de tu Fía Divino. Hago mía tu adoración a nuestro Creador, tus súplicas y tus suspiros, para pedir por medio de ellos el Reino del Fía Divino. Reina y Madre mía, ayúdame tú misma a poner en el mar de tus penas, de tus intensos dolores, mis pequeñas, mis pequeñas contrariedades, mis sufrimientos, mis privaciones, mis sacrificios, para así poder pedir incesantemente, por medio de ellos, que venga pronto el Reino del Querer Divino. Que la Divina Voluntad descienda sobre las criaturas y triunfante reine y domine en medio de ellas. Madre mía, así como tú atrajiste del cielo al Verbo Eterno para hacerlo descender sobre la tierra a tu seno purísimo, haz que el Fiel Supremo se mueva de su sede celestial para que venga a reinar sobre la tierra en todas las criaturas. Madre mía, así como tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.